Buenas tardes, nos trasladamos aquí en compañía de las autoridades correspondientes a la comunidad de Nisibón a hacer el levantamiento del cuerpo sin vida de dos nacionales haitianos, los cuales fallecieron a consecuencia de herida por alma blanca, el primero corresponde al nombre de Sadrach Atuan de 27 años, el cual falleció a consecuencia de shock hemorrágico por herida de alma blanca causada en el tora posterior derecho y el segundo corresponde al nombre de Fran Yer de 35 años de edad, también falleció a consecuencia de shock hemorrágico por herida punzante en el tora anterior izquierdo. Estas heridas se las causaron dos personas de nacionalidad dominicana, según nos informaron aquí los ciudadanos, y están apresados por el momento y van a ser sometidos a la acción de la justicia. ¿Con qué tú lo mataste? ¿Un cuchillo? Mira, brother, ¿por qué usted lo mataste? ¿Cuál es tu nombre, brother? ¿Es tu nombre? Defiéndete, ¿a ningún fijo ya lo mataste? Yo no fui a que lo maté, no hay fiscales ya, no sé en verdad, yo ya, ¿qué es lo que? No, yo no he matado a nadie, nunca me están ahí, tengo dos fichas ahí, por droga, no por homicidio. ¿Eso es? ¿Una sola persona más todos? No, 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 no mataron. Son dos, ellos son dos logramientos, nada más porque ellos viviendo y fumando droga. Son haitianos. y el amigo estaba peleando con otro y él agarró y le dio dame una botella de romo y le digo que no era como que era cristiano y él alguna puñalada de mató sin defensa porque no le quiso dar una botella de romo está drogado en drogado que están los dos y entonces por eso me mató mi mismo